El número de abuelos En el barco de la ciudad Voy a ver si el derecho Está muy bien, ¿eh? Es una ciudad Sí No miráis Está aquí Está aquí Está aquí ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Muerden de mí! ¡Muerden de mí! ¡Muerden de mí! Mira este No me da la vista No me da la vista y el escuete dentro, y el escuete dentro. Entonces, el escuete es el escuete, y el escuete dentro de aquí.